No cometas el pecado De negarme que te quiera Pues no permitas que me vaya Sin haberte antes besado Sin jamás haber sexido Con elante cercanía Implorante te lo pido Dime que si vida mía Como yo siento quererte Con tanta veneración Nadie podrá entregarte Una ofrenda el corazón Me llevo y lejos no sé a dónde Quizás nunca vuelva a verte Tú a mí no me comprendiste Ni permíteste enocente Sin jamás haber sexido Con elante cercanía Implorante te lo pido Dime que si vida mía Como yo siento quererte Con tanta veneración Nadie podrá entregarte Como ofrenda el corazón Yo siento quererte Con tanta veneración Nadie podrá entregarte Como ofrenda el corazón Yo siento quererte 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 Gracias.